Te amo, Perú. Orgulloso de mi trabajo. Orgulloso de mi señal. Orgullosa de nuestra historia. Orgulloso de mi cultura. Orgullosa de nuestra gente. Orgullosa de nuestra comida. Orgulloso de nuestro folclor. Orgullosa de mi valle. Orgullosa de nuestro turismo. Orgullosa de mi caja marca. Orgulloso de mi bandera. Orgulloso de mi Perú. En Cajamarca late. Un corazón peruano. Felices fiestas patrias.